En esta oportunidad hablaremos sobre los parámetros principales de los sismos. En cuanto a la definición, un sismo se considera que es un movimiento brusco en la corteza terrestre producido por el paso de ondas generadas por la liberación repentina de energía. Como puede verse en esta figura, acá tenemos el escarpe de la falla, la zona a donde se da la ruptura, conocida como hipocentro o también foco, la forma como también se propagan las ondas címicas hasta llegar a la superficie, y un punto que es importante conocerlo, que es el epicentro, que no es más que la parte, la proyección vertical del foco. Las fuentes generadoras de los sismos prácticamente son dos. O un sismo es natural o producido por la naturaleza, o puede ser producido o generado por el ser humano. Los más relevantes o importantes son los sismos o eventos naturales, es decir, aquellos sismos producidos principalmente por el movimiento de fallas geológicas, que son los famosos sismos tectónicos o generados por las placas tectónicas. También están los tremores y sismos volcánicos, los desprendimientos de rocas, colapso de cavernas, la microcimicidad por tormentas. En cuanto a los eventos producidos o generados por el hombre o con participación humana, tenemos las fuentes controladas, las explosiones, las vibraciones. Una explosión puede ser o puede tener una sacudida o generar una sacudida mucho mayor que un sismo tectónico. Un ejemplo es el paso de un vehículo pesado puede generar en un lugar cercano una vibración mucho mayor que la producida por un sismo natural. Están también los colapsos y explosiones inducidas por la minería, el ruido cultural, la industria, el tráfico, tal como lo dije, el paso de vehículos o maquinaria pesada puede generar una vibración mucho mayor que la generada por sismos de carácter natural. Ahora veamos el por qué ocurren los sismos y entramos ahorita a ver la famosa teoría de la tectónica de placas, que no es más que el fundamento dado a esta tectónica de placas fue generada por un alemán, Wegener, quien sostenía que hubo un momento que la tierra o todos los continentes estaban unidos y es la zona de acá, que es la que se conoce como Pangea, es decir, todas las tierras unidas, Pan es todas y Gea es tierra, hasta llegar a como se encuentra ahorita. Y él se fundó en el hecho de que algunos fósiles que se encuentran en Sudamérica también se encontraron en África. De igual manera, algunos, no solo en África, sino que este mismo fósil que una vez estuvo aquí, o planta, digamos que estuvo acá, en Sudamérica también se encontró en Europa y en la Oceanía. Esto fue lo que dio lugar a la famosa tectónica de placas. Acá podemos observar las placas tectónicas, cómo se mueven, y que este movimiento es prácticamente lo que genera la mayor cantidad de sismos a nivel mundial. En el caso nuestro, las dos placas que interactúan son placas relativamente pequeñas, la placa de Cocos subduciendo a la placa del Caribe, es decir, con este movimiento que es aproximadamente de 7 a 8 centímetros por año. Esta es prácticamente la causa principal de los sismos, no solo en el Salvador, sino a nivel mundial. Este es prácticamente cómo se mueven las placas, grandes bloques de litósfera de hasta 100 kilómetros de espesor, pero este movimiento interno es lo que lo genera. Acá tenemos un esquema, digamos, de la zona de subducción, visto desde, para el caso nuestro, visto desde México, digamos, cómo la placa de Cocos subduce a la placa del Caribe. Esto de manera esquemática. En el caso de El Salvador, acá tenemos un APA, ¿verdad?, con apenas 10 años. Si pongo más de 10 años, prácticamente no se vería El Salvador, sino que todo rojo. Esto es bien clara, los sismos generados por subducción, son esta parte de acá, y los sismos generados por la cadena volcánica. Son los sismos que nosotros, se catalogan como sismos locales, es decir, sismos con profundidades menores a 25 kilómetros, que aunque son de menor magnitud o menor tamaño, que es un término que vamos a ver un poquito más adelante, son los que generan la mayor cantidad de víctimas o daños, porque ocurren en zonas pobladas. La mayoría de desastres que han habido a nivel nacional han sido generados por sismos con epicentro dentro del territorio. Sin embargo, también hemos tenido el sismo de mayor magnitud, el del 13 de enero del 2001, ubicado por acá, que tuvo una magnitud de 7.7, que por cierto es la magnitud mayor medida en El Salvador. Fue en esta oportunidad con una magnitud de 7.7, tal como les dije, y generó o produjo 1.440 fallecidos. Sin embargo, la mayor cantidad de muertos se produjo por un efecto secundario, un deslizamiento en las colinas. Acá tenemos como prácticamente una evidencia de cómo ocurren o las fallas geológicas, cómo se mueven. Este es el caso de una longitud de prácticamente 60 centímetros, que ocurrió el 13 de febrero del 2001, y que es la que generó una gran cantidad de fallecidos en las zonas cercanas al lago de Ilopango. Tal como se mencionó, aquí tenemos un mapa con los lugares y las fechas en las cuales han ocurrido los sismos históricamente más destructivos. Y esto da pie para afirmar de que se han tenido sismos tan consecutivos como cada dos años y destructivos, el caso de 1917 y 1919 en el área metropolitana de San Salvador. Esto también podría servir para explicarle a las personas o hacerles ver de que así como han habido sismos separados 46 años, como el caso de 1919 hasta 1965, también han habido sismos consecutivos, es decir, cada dos años y destructivos. El caso del 1917, lo tenemos por acá, aparece en el segundo lugar, digamos, en cuanto a víctimas, se contabilizaron o se reportaron 1.050 víctimas debido a los sismos y a la erupción del volcán de San Salvador. Acá, como puede verse, casi a lo largo de toda la cadena volcánica hemos tenido, o sea, o han ocurrido sismos destructivos. Recordemos, 1951 los sismos consecutivos con 400 fallecidos, aquí lo podemos observar, 1936 en San Vicente, el 19 de diciembre, con alrededor de 200 fallecidos, y así usted o se puede observar acá, en este mapa, los sismos históricamente más destructivos. Acá aparece un detalle, 7 de junio de 1917, una magnitud de ondas superficiales de 6.5 y de 6.4, uno con epicentro cercano a Armenia y otro con epicentro cercano a Popa, y luego la erupción. Y aquí se puede leer que dice un segundo sismo causa daño en San Salvador, a Popa, Nejapa, Quezaltepeque, Opico y Santa Tecla. Detalle del sismo del 20 de diciembre, acá se coloca 20 de diciembre porque fue hora GMT, pero hora local es alrededor de las 8 de la noche y 40 y algo de la noche, del 19 de diciembre de 1936, una magnitud de 6.1, que prácticamente acabó con todo el centro de San Vicente. El famoso sismo del 6 de mayo de 1951, en Jucuapa, Chinameca, una magnitud de 6.2, con 400 personas fallecidas. Y el sismo, el sismo característico, el sismo principal, o esquemático, emblemático, digamos, ha sido el sismo del 10 de octubre de 1986, que a pesar de haber tenido una magnitud relativamente pequeña, 5.7, fue el que ha generado la mayor cantidad de muertos. El sismo del 10 de octubre, estamos hablando prácticamente de alrededor de 1.500 fallecidos, ¿verdad? de 1986, el segundo lugar lo obtiene en 1917, y el tercer lugar, el del 13 de enero del 2001, tal como dijimos, 944 fallecidos, pero casi el 60% se dieron la cantidad de fallecidos debido al deslizamiento en las colinas. Acá pueden observarse más fechas. Y algo muy importante, que incluso nos va a servir para tener una idea, ya a partir de ahora, después de escuchar esta grabación, usted va, ya no le va a temer a los sismos, sino que va a ser más pendiente de ubicarlo, es decir, ¿a dónde está el epicentro de este sismo? Del sismo que usted sienta, porque prácticamente el saber detectar, ¿verdad? O saber la diferencia de tiempo de arribo entre la primera fase de ondas que arriban al sitio donde la persona se encuentra, y la diferencia entre ese tiempo y el tiempo que arriba, la fase más intensa, que muchas veces se le conoce como mesidito, ¿verdad? Debido a que estas ondas viajan en dirección, en la dirección del movimiento, y esto es perpendicular, ¿verdad? Que es lo que da lugar a que uno confunda con el famoso mesidito, la diferencia, como ambas ondas sísmicas parten del mismo punto, es decir, del foco, se trasladan la misma distancia, tienen el mismo trayecto, es decir, recorren la misma distancia hipocentral. De manera que, si esta velocidad de las ondas primarias que es aproximadamente de 5.5 kilómetros por segundo, y sabemos también de que la onda secundaria viaja aproximadamente a 3.5 kilómetros por segundo, de esta diferencia podemos establecer que con solo observar o medir o contar la cantidad en segundos de diferencia que hay entre el arribo de la onda secundaria y la primaria, multiplicada por un factor que puede ser 7 o 8 o hasta 9, da una idea de cuán lejos o cerca está el epicentro. Acá tenemos un ejemplo muy claro recientemente del sismo ocurrido en el volcán Chingo en Candelaria de la Frontera el 29 de agosto prácticamente hace menos de un mes un sismo magnitud 5.2 acá se puede observar que no tiene más de 3 segundos de diferencia entre la fase primaria y la fase secundaria y efectivamente al multiplicar 7 por 3 segundos nos dio 21 kilómetros y efectivamente este sismo no estaba a más de 20 kilómetros de la estación Loma de Alarcón que está cercano a Tiquisay. Esto nos da pie a decir que con sólo observar la fase sísmica en un registro que usted lo puede ver en el sismograma que aparece en la página del ministerio usted puede decir si la diferencia entre esta fase secundaria y la fase primaria son 3 segundos pues este evento o este sismo no está a más de 20 kilómetros de esta estación. Estas ondas estas ondas sísmicas viajan dentro en el interior de la tierra y muchas veces se les llama ondas de cuerpo debido a que viajan en el interior de la tierra el otro tipo de ondas es que cuando las ondas primarias y secundarias arriban a la superficie se generan las ondas sísmicas más peligrosas y se le llama más peligrosas porque prácticamente cuando llegan a la superficie son las que causan daños a nuestra vivienda y es lo que nos dificulta muchas veces ir a caminar o mantenernos en pie y vemos que el piso se nos mueve incluso esto da lugar también a leyendas mucha gente ve esto en la tierra y dice que es como que una culebra va trasladándose o viajando y la gente ya después ya no dice que parece culebreado sino que es una culebra la que va trasladando de un lugar a otro y comienzan las leyendas. tal como se dijo este tipo de ondas sísmicas para medir este tipo de ondas sísmicas están los famosos sismógrafos que en El Salvador tenemos alrededor de 96 instalados prácticamente en todo el territorio nacional y es este tipo de equipo hay un equipo con transmisión vía radio como estos dos que están acá de los más viejitos este otro equipo que ya es con conexión a internet no son tan caros es decir usted hoy prácticamente puede comprar uno vale como 6.500 dólares y lo que necesita es tener una conexión a internet y prácticamente en términos de 3 o 4 horas ya tenemos registro en este lugar del movimiento del terreno producido por el paso de ondas sísmicas estos se llaman sismógrafos y estos que están acá abajo son acelerógrafos que además de poder ser usados para calcular los epicentros el epicentro de un sismo también son de utilidad en general es decir se pueden utilizar para calcular la frecuencia predominante del terreno o del sismo y ser utilizados tal como se dijo para fines de construcción este es el más moderno que se tiene con capacidad para los recientes recientes con capacidad de almacenamiento de casi 25.000 sismos son exageradamente grandes y útiles es decir potentes como para poder registrar y almacenar una gran cantidad de información con esto hemos dado por finalizada la primera parte de los parámetros principales de los sismos